Yo defiendo en ese debate que se tiene que abrir dentro de la organización el que el Partido Socialista tiene que ser un partido claramente definido de izquierdas, diferenciado del Partido Popular, con capacidad de diálogo con todas las formaciones políticas y por supuesto también con un proyecto autónomo, fuerte y unido. Y por eso creo que ha llegado la hora de que planteemos ese debate al órgano que corresponde, que no es otro que a la militancia a través de un congreso del Partido Socialista Obrero Español. Por eso yo he planteado hoy en la Ejecutiva Federal la convocatoria de un comité federal para el próximo 1 de octubre, en el que someteré a la votación y a la consideración del comité federal la celebración de un congreso federal para principios del mes de diciembre y la elección del secretario general en un proceso de primarias, como no podía ser de otra manera, para el día 23 de octubre. Creo que necesitamos debatir, creo que necesitamos votar y creo que una vez debatido y votado, lo que es muy importante es que el Partido Socialista tenga una única voz, no lo que ha ocurrido hasta ahora. El que debatamos, el que votemos y que una vez hayan decidido los militantes la posición política a través de la persona que va a administrar esa posición política, toda la organización, el conjunto de la organización lo secunde y haya solamente una voz que es la voz de su secretario general. Gracias.